Nosotros creemos que cuando existe incerteza en materia institucional es que cuando efectivamente se puede ver afectada el crecimiento particularmente y es en el crecimiento donde se originan más y mejores empleos. Es en el crecimiento donde las pequeñas y medianas empresas pueden tener reutilidades que les permitan salir adelante sin tener que verse siempre ante la negativa de un crédito bancario. Cuando se habla de reformas tributarias que se dicen de 8.200 millones y en el cálculo no puede llegar a los 6.000 y no sabe cómo se llega a las 8.200 millones que es lo que hay detrás, en definitiva claramente eso provoca incerteza y esa incerteza puede claramente perjudicar el crecimiento y con eso la inversión extranjera. Eso es clase de economía de primer año.